En la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, ya se aprobó la utilización de Uber como plataforma de transporte. Nos ponemos en contacto con una concejal de dicha localidad. La saludamos a Silvia Campos. Silvia, muy buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches. Un placer conocerlos. Un gusto, un gusto. Gracias por tu tiempo. Contanos, Silvia, ¿cuáles son los criterios que tuvieron en cuenta para tomar esta decisión? Sí. Primero de todo, les voy a contar un poco en el marco o en el contexto que nos encontramos, que no escapa mucho de lo que se da en diversas ciudades. Estaba escuchando recién la entrevista y lo que decía el chofer de taxi que era entrevistado nos pasaba lo mismo acá en Paraná. Entonces, nosotros lo primero que decidimos... Acá había una realidad que desde la época, sobre todo de la pandemia, era una realidad existente que ya se estaba dando. El transporte privado de personas a través de plataformas se estaba dando, se estaba ejerciendo. El tema es que no tenía regulación. Entonces, nosotros pensamos que necesitábamos darle una regulación porque por todo el tema de seguridad, y no solo para las personas transportadas, sino también por la calle misma, para los choferes, y también, por supuesto, para la seguridad de la ciudad. Entonces, bueno, por eso decidimos abocarnos al tratamiento de este tema. Porque vieron cómo es la labor de los legisladores, nosotros de los legisladores locales en este caso, que muchas veces la realidad nos trae los temas y nosotros no podemos mirar para otro lado. Sí o sí la tenemos que regular porque las consecuencias de no tenerlos regulados son mucho peores. Entonces, por eso decidimos abocarnos a este tratamiento. Lo que nosotros hicimos fue... Yo lo quiero destacar a esto, particularmente vengo del ámbito de la resolución de conflictos y de la resolución participativa de conflictos. Entonces, yo considero que hicimos un buen trabajo en el Consejo Deliberante. Les cuento que este proyecto fue presentado por nuestro bloque, por el bloque de Juntos por Entre Ríos. Nosotros somos oposición hoy en la Municipalidad de Paraná, pero lo trabajamos muy bien con todos los concejales. Trabajamos en un consenso muy bueno que además también hicimos partícipes, por eso les decía, la elaboración participativa de la norma, de los actores que se iban a ver involucrados, perjudicados o beneficiados en su caso con esta normativa. Entonces, nosotros... El proyecto fue presentado, imagínense, a principios de marzo y lo terminamos aprobando luego de una gran labor legislativa en el medio, en comisiones, trabajo en comisiones, a fines de junio. En ese medio, ¿qué hicimos? Entrevistamos a los taxistas, convocamos también a las empresas de remises, por supuesto, a los choferes de plataforma. Yo hablo siempre de general de plataforma porque obviamente esta ordenanza no está dirigida solamente a Uber exclusivamente, aunque hoy en día en la ciudad de Paraná es la única plataforma, pero el día de mañana pueden venir más, ¿no? Entonces, también convocamos, bueno, por supuesto, a la secretaria de seguridad, hablamos con la gente de la provincia, también hasta los jueces de faltas hablamos con ellos para... Y con todo eso fuimos armando lo que quedó del producto legislativo, que en cierta manera, obviamente, como sabemos siempre, no todos terminan contentos, pero fue consensuado y eso fue muy importante porque ayuda a disminuir la conflictividad social y también a sostener la sostenibilidad de la norma. Esto quiero decir, cuando ustedes... Saben que uno consensúa las cuestiones, en este caso, la elaboración de una norma, eso se sostiene más en el plazo, en el tiempo, porque tiene la legitimidad de todos, ¿no? Así que salió la norma esta, la ordenanza concreta, y nosotros también después tenemos que abocarnos a trabajar y a modificar las ordenanzas de taxis y de remises acá en la ciudad de Paraná, porque son ordenanzas que tienen como 30 años de antigüedad, o sea que también las tenemos que modificar. Y acá la clave de todo fue esto de trabajarlo, como les dije, generando consensos con todo el arco, todos los actores importantes, y sobre todo tratar de equilibrar. ¿Qué quiero decir esto? Yo escuchaba recién al taxista que estaba declarando, claro, imagínense, por no tener regulación, los choferes que manejan con plataformas, claro, no tributan, no tienen un... no tenían, porque ahora nosotros el filo impusimos, no tenían que tener un carne habilitante, bueno, tenían que inscribir en la municipalidad, entonces nosotros ese fue el consenso que generamos tratando un poco de equiparar las cosas. Bien. Silvia, gracias por tu tiempo, buenas noches. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto. Saludos para todos.